¡Hola! ¡Hola! Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Mindful Travel, Viajes con Sentido, el podcast de PlaceOK. Reiterando nuestro compromiso por el cual decidimos lanzar este canal de podcast y que no es otro sino contribuir con la paz espiritual, el bienestar físico y el equilibrio emocional de quienes nos escuchan, es que hemos preparado temas que consideramos pueden ser de su interés y beneficio. En nuestro show hablamos de experiencias, recursos y actividades para el bienestar, para el bien ser, muchos de los cuales nos integramos en los viajes. Como ya hemos mencionado anteriormente, nuestra propuesta es realizar un doble viaje. Mientras recorres un nuevo destino, estás realizando un viaje a tu interior. Y es que los viajes se constituyen como los escenarios perfectos para desconectarnos del estrés y ansiedad en el que solemos vivir, para pasar a enfocarnos en una conexión plena y atenta con nosotros mismos, con la población local que visitamos y con nuestro planeta. Pero esto no podría ser posible sin el apoyo de profesionales y expertos que generosamente contribuyen en brindar información de valor para ustedes. Es así que el día de hoy hablaremos de la naturaleza y el bienestar y para ello cuento como invitado desde España al gran José María de Juan, altísimo referente en temas de turismo y sostenibilidad en su país. José María es diplomado en turismo, licenciado en Humanidades con un posgrado en Cooperación al Desarrollo. Ha sido guía y tour operador internacional de turismo de naturaleza y aventura. Socio y director de Juan Consulting SL, consultores en turismo sostenible. Socio, fundador y vicepresidente de la alianza Mindful Travel Designation. Miembro del consejo directivo de ISTO, OITS, Organización Internacional de Turismo Social. Y miembro fundador de la World Travel Network. Bienvenido, no tal vez cuánto me alegra tenerte con nosotros, José María. Buenos días, muchísimas gracias por esa presentación también y encantado de poder compartir todos los conocimientos, ideas, experiencias que pueda aportar en esta mañana. José María, permíteme iniciar la charla preguntándote cómo es que nace tu interés en los espacios naturales para orientar parte de tu carrera profesional hacia ese tema. Pues la verdad es que nace de una manera bastante sencilla, ¿no? Porque yo desde muy jovencillo, creo que desde los 15 años, hacía de monitor, monitor de colonias infantiles, campamentos y estas cosas que se hacen cuando todavía no existía nada que se llamase ni educación ambiental, ni monitor ambiental. Estamos hablando de finales de los años 60, no, de los años 70, perdón. Y a partir de ahí, pues una vez que de ese trabajo de monitor, pues empezaron a salirme trabajos de guía de montaña, de guía de naturaleza, de acompañar grupos en actividades de turismo activo. Y esa misma evolución, pues me llevó a que en cierto momento decidí montar una agencia de viajes dedicada a lo mismo, con otros socios, dedicada a todo lo que sería naturaleza y aventuras. Y de la agencia, pues como estábamos haciendo proyectos bastante pioneros, trequings en el Himalaya, trequings en los Alpes, es decir, pioneros para aquellos años. Hoy en día no, hoy en día es algo muy normal o por lo menos lo era antes de la pandemia, pero hace 30 años pues no era lo más. No era lo normal, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezaron a llamarme para conferencias, para escribir artículos y para hacer asesorías a otros. Y de pronto, pues cuando me di cuenta, pues me había convertido en consultor de ecoturismo, pero vino todo de una manera natural. O sea, no me, en ningún momento yo me había planteado, cuando acabé la carrera de turismo, jamás que me, sabía que me gustaba esto, pero en ningún momento me había planteado, pues voy a acabar siendo consultor de ecoturismo o de algo que se le parezca, ¿no? Simplemente ocurrió y, bueno, también es verdad que en España en ese momento, pues los que estábamos en esto éramos mis pioneros, ¿no? El primer curso de ecoturismo que se dio en España, que lo dio un colega mío, fue en el año 92 y nosotros fundamos la Asociación Española de Ecoturismo en el año 93, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí también surgió mucha conexión con otras organizaciones de ecoturismo de otros países y, bueno, hemos llegado hasta aquí. Hemos luego ido ampliando a otros conceptos, como el Mindful Travel y muchos más, pero seguimos muy apegados a ese amor por los espacios protegidos que también fueron los inicios de mi empresa consultora, ¿no? Nacimos como consultores muy centrados en el mundo natural y rural. Qué linda evolución de hacer algo que te gusta, algo que ha sido desde muy joven una pasión para ti y terminar trabajando en ello. Te felicito en Valera mucho, mucho por esa historia que nos has contado y definitivamente, pues, el estudio de la naturaleza se ha dado desde hace mucho, pero aún hoy parece que los seres humanos no somos conscientes del impacto que podemos tener hacia ella y cómo ese daño que le procuramos tiene a su vez consecuencias en nuestra vida. ¿Puedes explicarnos, José María, cómo se da esa interacción entre seres humanos, naturaleza, y por qué es necesario respetarla y protegerla? Pues mira, yo creo sobre todo que lo más importante es que recuperemos la conexión, pongo un ejemplo, ¿no?, para explicarlo desde el enfoque positivo. O sea, hace poco, estos días en Madrid, como cualquiera que lea las noticias lo sabrá, pues ha habido una nevada descomunal que ha afectado a muchos sitios de España, pero que en el caso de la provincia de Madrid y más de la ciudad de Madrid, pues ha sido una nevada histórica, ¿no?, una nevada que no se conocía, creo que desde los años 70 no se había visto nada igual, ¿no?, que prácticamente ha bloqueado la ciudad, ha bloqueado muchos pueblos durante muchos días, ¿no?, y yo creo que esas cosas vienen bien. Es decir, dentro de que, por supuesto, ha causado muchísimos problemas económicos, de transporte, gente atascada durante horas y horas, pero por un lado lo que nos recuerda es que la naturaleza y nosotros que somos la misma cosa, es decir, que no podemos vivir tan desconectados como ocurre con el mundo urbano, cada vez más población vive en el medio urbano y esa población del medio urbano tiende a olvidarse de que existe la naturaleza, por eso hacemos las cosas mal, no es porque haya mala intención en los seres humanos de decir, nadie se levanta, bueno, pero nadie se levanta pensando, hoy voy a dedicarme a hacer daño a la naturaleza, no es lo normal, pero lo que ocurre es, por un lado hay falta de conocimiento, no sabemos cómo funcionan las cosas en el medio natural, pero esa falta de conocimiento viene a que vivimos desconectados, es decir, vivimos en un entorno urbano donde apenas se sienten las estaciones, donde estamos utilizando continuamente medios de transporte motorizados, donde estamos continuamente conectados y cuando vemos lo que ha pasado con esta pandemia, pues es lo mismo que esto de la gran nevada que decía yo, por un lado ha tenido algo malo y es que nos hemos lanzado a la conexión tecnológica y la hemos exagerado un poquito sobre lo que ya teníamos, pero por otro lado ha tenido algo bueno y ese algo bueno es que de pronto al pararse todos los viajes, al pararse muchísimas actividades, la naturaleza, y eso se sabe por los expertos que se dedican a eso, pues se ha recuperado un poco y encontrábamos en los bosques de la zona, por ejemplo, donde yo vivo, en la Sierra Guadarrama, un silencio y una paz que no conocíamos desde hacía décadas, precisamente porque se había parado la actividad. Evidentemente, eso no significa que eso sea positivo en sí, es positivo que nos haya hecho pensar, es positivo que ahora volvamos a recuperar las actividades humanas en la naturaleza y que en cuanto podamos recuperemos el turismo sostenible, que es a lo que yo me dedico, me dedico justamente a fomentar este tipo de turismo, pero sí creo que es importante que lo retomemos con esa conciencia de que no somos los únicos. Yo, para mí, sobre todo la clave está en que cuando tú sales a hacer un viaje de ecoturismo, de lo que sea, lo principal es que recuerdes que tú eres una parte del asunto. O sea, sobre todo yo creo que el mayor daño le ha provocado este antropocentrismo, es decir, en la naturaleza mandamos nosotros, somos los reyes de la creación y los demás animales están a nuestro servicio o para comérnoslos o para divertirnos con ellos o aunque sea simplemente un ecoturista para observarlos, es decir, el animal no está a tu servicio, está ahí y de ese ecosistema, ese animal es una parte y tú eres otra. En el momento en que tú, como se hace muchas veces también en ecoturismo, estás presionando a un animal porque quieres sacar una bonita foto, ya hemos empezado mal porque ya significa que tú te estás creyendo que eres más. Y yo creo que esa es la clave, esa humildad frente al medio natural y sobre todo esa conexión. De hecho, no hace mucho hemos montado en España, entre la iniciativa de un montón de gente, una entidad que se llama el Foro para la Reconexión con la Naturaleza que precisamente pretende esto, frente a esa desnaturalización que se produce en el medio urbano y ese olvido de que existen las estaciones y de que existen los ecosistemas, etc. Porque una persona que vive en un medio urbano simplemente no lo ve, no lo percibe, a veces le cuesta ver hasta el cielo según donde viva y entonces hemos generado esa red de profesionales, sobre todo para intentar estimular una cierta reconexión e incluso una cierta renaturalización de las ciudades. Porque yo creo que si no lo hacemos así, ni la actividad humana en general y por supuesto el turismo, si cuando se acabe la crisis volvemos a hacerlo como lo estábamos haciendo, no habrá merecido la pena todo este desastre. Pero si lo hacemos de otra manera, a lo mejor un poquito ha merecido la pena. Digo, a lo mejor, a pesar de las tragedias y de todo lo que hay. Pero en el camino que estábamos utilizando, yo creo que no íbamos bien hacia ninguna parte. Concuerdo con todo. Me suscribo a cada una de las palabras, afirmaciones hechas. A ver, en principio hay algo que me impactó cuando lo escuché porque me hizo pensar en que estamos nosotros tan ensimismados en la vida diaria con tantos apuros en un mundo donde la tecnología nos apura cada vez más, donde vivimos atentos a lo inmediato, a lo rápido, que estamos como en una burbuja. Y estamos encima metidos en espacios de cemento, de metal. Yo escuchaba, y no recuerdo exactamente dónde fue esta conferencia, esta charla, decían, ¿por qué ahora nos enfermamos mucho más que antes? Miren a su alrededor. Están rodeados de cemento, están rodeados de metal, están rodeados de ondas electromagnéticas. Y cuando ustedes quieren conectarse con la naturaleza, vienen departamentos pequeños, de repente no hay ni grandes ventanales, no pueden salir, si salen a mirar ven más cemento, no pueden ver árboles, no pueden sentir el sol, no pueden respirar aire puro porque hay contaminación ambiental. Pensemos cómo, nos invitaron a pensar cómo vivían los antecesores, nuestros antepasados, en áreas naturales, en espacios abiertos. Yo pensaba aquí en Perú, en los Andes, cómo los agricultores salían de sus casitas, de repente no máximas comodidades, pero salían y tenían pues una riqueza alrededor de ellos. Salían a mirar, a mirar hacia el horizonte, a ver sus animales pastando. E incluso esa persona que hacía referencia a ese tema, mencionaba cómo eso afecta a la visión del ser humano. O sea, mire, me pareció sorprendente este ejemplo. Nosotros estamos con una epidemia de miopía. Muy pocos lo mencionan, pero cada vez hay más personas que usan gafas, correctores. ¿Por qué? Porque nuestra vista se ha quedado pues a corta distancia, a la computadora, al celular, o a conversar con alguna persona frente a nosotros o al televisor. No ponemos en práctica, ejercitamos en músculo la visión que es mirar hacia lo lejos. Y allí es que hacía referencia a esto. Antes sí, antes salías a mirar, a respirar, a tener contacto con el sol. Y eso, como tú bien dices, José María, creo que nos ha hecho que nos olvidemos, que no somos los únicos seres, ni los mejores, ni los mayores en el planeta. Creo que es importante ese tema de trabajar por la reconexión, por recordarnos los ejemplos que dices en la nevada, los ejemplos de la pandemia. Nos han demostrado que la naturaleza nos dice, ¡Ey, paren! ¿No? Paren de ese ritmo caótico. Estamos aquí, estoy aquí, existo. Eso es importante. Somos parte de... Y creo que aquí es necesario e importante tocar algunos ejemplos de cómo prácticas cotidianas o de la vida diaria realizadas en cercanía a la naturaleza nos generan estos beneficios tan importantes. Incluso hay prácticas cotidianas que las podemos poner en práctica en cualquier momento de nuestra actividad diaria con evidencia científica, como lo es el Shinrin-yoku o baño de bosque en Japón. Te invito a que nos brindes detalles sobre cómo los baños de bosque se practican, de qué hablamos cuando nos referimos a baños de bosque y cuáles son sus beneficios. Por favor, José María. ¿Cómo no? Pues fíjate que los baños de bosque, que yo entré en contacto con ellos de hecho no hace tanto tiempo porque al final, de alguna manera, en el fondo el concepto de baño de bosque es bastante sencillo. Es decir, el Shinrin-yoku, tal como lo definan los japoneses, pues en el fondo es una combinación de un acercamiento al bosque con un senderismo, una caminata consciente, el término que utilizabas antes, y dentro del cual se desarrollan algunas actividades más ligadas a la medicación, como la desconexión tecnológica. Y yo quería insistir sobre todo en esta parte, porque muchas veces cuando oyes por ahí en esta avalancha de baños de bosque que ha habido en los últimos, por lo menos en España, en los últimos meses antes de la pandemia, se puso de moda la palabra baños de bosque y de pronto todas las empresas que hacían senderismo, al día siguiente te decían que hacían baños de bosque, que los que estábamos aquí observándolo lo veíamos como un poco incluso ridículo, ¿no? Es decir, si hacías senderismo ayer, digo, el senderismo y el baño de bosque no es lo mismo, tiene otras connotaciones, ¿no? No lo puede ni guiar la misma persona si no está preparada, ni va para el mismo público, ni se puede hacer en los mismos lugares y con un montón de consideraciones, ¿no? Y veías a veces eso, gente haciendo baños de bosque y que estaban con el móvil encendido todo el rato y haciéndose fotos todo el día, ¿no? Digo, eso no es un baño de bosque, eso es un paseo por el bosque, digo, y además más planteado, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante para mí es recalcar que el baño de bosque implica ese momento de introspección y ese momento de desconexión. Es decir, hay un momento de caminar y conocer los árboles. De hecho, nosotros, los árboles y el ecosistema en general, ¿no? Nosotros cuando hacemos los baños de bosque que hemos organizado con Michael Travel y en los Trade for Peace, etcétera, incluimos un componente de un momento para meditación, incluimos un componente de interpretación del patrimonio, explicamos lo que hay ahí, qué árboles son esos, qué ecosistema hay, incluso qué pasó allí, qué ocurrió, si ha habido en ese bosque algún evento bélico o histórico, qué está ocurriendo, porque ese conocimiento es más fácil conectar más con algo que conoces, si tú conoces bien lo que está ocurriendo en ese bosque, es mucho más fácil conectar si tú estás paseando por el bosque sin saber ni qué tipo de bosque es, ni qué tipo de árboles son, ni nada que se le parezca, ¿no? Y dar unos momentos para el intercambio, por supuesto, para hablar, para hacerse fotos, para disfrutar y para celebrar que estamos allí, pero darse también otros momentos, que nosotros lo hacemos así, ¿no? Otros momentos para caminar en silencio, para apagar los móviles, para no hablar y para no hacerse fotos, precisamente para que el bosque nos ayude con el silencio, que además suele haber, ¿no? Quitando algunos pajarillos, el bosque lo que aporta es, frente a la ciudad, aporta toneladas de silencio, ¿no? Entonces es importante utilizar esos momentos para hacer ese viaje interior con tranquilidad, ¿no? Si vas acompañado de gente que no para de hablar y que no para de hacerse selfies, es imposible interiorizar absolutamente nada, ¿no? Yo para mí eso es lo fundamental y sobre todo lo que más me gusta, que lo decías tú antes, es que esto en Japón ya lo consideran como parte de la vida normal y cuando alguien está muy estresado de receta en baños de bosque, pues como Jimmy Pons que decía, en Colombia te recetan vitamina N, ¿no? Vitamina naturaleza. Pues en el fondo es lo mismo, es decir, simplemente es perfeccionar algo que uno ya hace normalmente cuando estás muy atacado y te moviendo al bosque porque el bosque me ayuda a tranquilizarme, me envuelve con ese silencio y con esa paz que suelen desprender los bosques por lo general. Si eso le añades ir acompañado de un especialista que te ayuda un poquito a meditar, que te explica un poco lo que está pasando allí, es un producto fantástico, muy sencillo además de organizar si tienes las cosas claras y que desde luego, visto lo visto, va a hacer falta mucho en el futuro porque entre la crisis de las personas provocada por lo que decías, ¿no? Por la contaminación, por el cemento, por las ondas, por todas las partes, más todo el desastre que ha provocado esta pandemia en cuanto a la comunicación entre las personas, yo creo que es más necesario que nunca, ¿no? Y ahí tiene mucho futuro los baños de bosque del mundo. Muy importante lo que has resaltado, el cómo se debe realizar esa práctica. Pasa que algo se pone de moda, los baños de bosque, momento, el mindfulness, Dios mío, el nivel de cantidad de publicaciones, expertos, cursos, charlas de mindfulness, el concepto de mindful travel y ya todo el mundo, ok, está de moda, empresas, oportunidad de negocio, lanzo ese producto o esta propuesta o este servicio, pero parte de que debería estar en tu ADN, o sea, primero, si tú vas a ofrecer algo, debes creer, debes conocerlo, debes ser practicante, ¿no? Debes estar consciente, sensibilizado, sensibilizado con la propuesta, conocer, porque esto no es un simple paseo para salir a tomar fotos o conocer un nuevo destino, como, por ejemplo, cuando nos referimos a lo que es mindful travel, no es simplemente ir a un lugar para conocerlo, tomar fotos y decir, estamos haciendo una experiencia mindful. Entonces, llevando a personas, acompañando a personas que están buscando una transformación personal, un bienestar físico, emocional, y por lo mismo, por lo dicho, tienes que estar acompañado con personas que sean responsables en organizar esos grupos, en acompañarlos, son personas que están confiando, esos viajeros, esas personas que están confiando en nosotros y esperan, pues, ver un beneficio y que mejor que vayan liderados por empresas o por personas o por expertos que conozcan el tema. Hay que ser bastante responsables, hay que acercarnos, como lo hemos dicho ya, a la naturaleza de forma consciente, de forma responsable. Y tú, precisamente, José María, como especialista en turismo y parte del equipo Mindful Travel Destination, quisieras que nos cuentes cómo podemos conectar la naturaleza con el turismo. Ya nos has dado algunas pinceladas al respecto, pero especialmente, ¿cómo podemos conectar la naturaleza de forma especial con el turismo transformador y responsable? Sí, pues, yo creo que lo que tenemos que hacer, sobre todo, es hacer un avance sobre lo que es el concepto inicial de ecoturismo. Nosotros, cuando en los años 90 descubrimos el concepto de ecoturismo, que yo lo descubrí en el primer proyecto de consultoría que hice, estamos hablando de hace mucho tiempo, en el año 94 nos encargaron un proyecto de ecoturismo en los llanos de Venezuela, un proyecto de cooperación al desarrollo. Estuvimos allí viviendo casi un año y desarrollamos el proyecto, pues, muy ligado a la observación de anacondas, a la observación de aves, a la observación de los caimanes y los grandes felinos, etcétera. Pero en ese momento, yo me acuerdo perfectamente, pues, era un concepto totalmente basado en la observación, ¿no? Es decir, los clientes iban allí, veían los animales, se les hablaba de los animales, se hacían fotos y se iban. Y aquellos clientes, y yo esto lo recuerdo muy bien, no se interesaban por ninguna otra cosa. O sea, toda aquella gente, durante un año que estuve allí trabajando con ellos, en ningún momento vi a ningún cliente de los que venía a observar naturaleza que se preocupase un poco por cómo vivía la gente por allí, de dónde venían, de qué etnia eran, de qué comían. Es decir, en la naturaleza para ellos era un circo, era un espectáculo. Yo vengo aquí, vengo muy lejos, pago mucho dinero para ver estos animalitos y los veo y luego me voy. Pero a mí usted no me moleste que de qué vive la comunidad, no me invite a ninguna actividad porque no voy a ir y porque no me interesa. Y esto lo descubres muchas veces en otros muchos perfiles de turistas, ¿no? Que yo lo he visto en mi trabajo y te vas a hacer un trekking por el Himalaya y hablas con gente que ha estado 15 veces y les preguntas si conocen aquella cultura y te dicen que no, que ellos allí lo que van es a subir montañas y que carecen del mínimo interés en saber ninguna otra cosa. Es decir, su esfuerzo y su dinero se esfuerzan en ver la montaña, igual que en el caso de muchos ecoturistas, su esfuerzo y su dinero es para sumar más pajaritos a la lista, ¿no? Pero en el fondo todo lo demás les da un poco igual. Entonces yo creo que ahí estamos haciendo una evolución hacia ese ecoturismo, como decías, más consciente que va un poquito más allá de utilizar la naturaleza como un parque temático, que de alguna manera esto es lo que venía pasando y me centro un poco más, la respeto más, intento entender el conjunto, no solo observar mis animalitos, sino intento entender el conjunto, cómo funciona y por supuesto cuál es el papel del hombre ahí, ¿no? Si yo para mí un ecoturismo que va a ver la naturaleza e ignora totalmente a la comunidad local, para mí eso ni es ecoturismo, ni es turismo sostenible, ni es nada, es un producto al que no le tengo ningún respeto, por decirlo claramente, ¿no? Ahora, si me dicen, no, vamos a hacer ecoturismo y vamos a ver animales, volcanes, geología, lo que sea, pero vamos a hacerlo de manera que la gente que vive aquí se beneficie también, que compartamos con ellos y que vayamos de igual a igual, es decir, eso ya es otra cosa. Entonces nosotros defendemos ese modelo, un modelo mucho más conectado, pero sobre todo un modelo que no olvide que allí hay comunidades, que allí hay indígenas, que allí hay familias, que allí hay agricultores y que todo lo que nosotros hagamos tiene que estar conectado e interdependiente con eso. En el momento en que nosotros hagamos una actividad que altere negativamente la vida de la gente, para mí automáticamente el concepto de turismo sostenible se pierde. Entonces, en eso es algo en lo que todavía tenemos mucho que aprender porque todavía mucho ecoturismo del que se practica en el mundo y por desgracia me atrevería a decir que la mayoría es un ecoturismo todavía que tiene, que maneja ese concepto, ese concepto de la naturaleza se pone a mi servicio porque yo soy el cliente y soy el que paga y yo creo que esa no es la forma, esa no es la forma de acercarse y yo defiendo totalmente y además de manera muy militante defiendo la otra. Exacto, incluso hay conceptos tan, ni siquiera te manejan el concepto de ecoturismo, o sea, se piensa que ecoturismo es simplemente realizar una actividad en un espacio abierto, un espacio de naturaleza. O sea, lo vemos incluso en hoteles que se creen eco-friendly y que dicen, bueno, somos eco-friendly porque te hemos puesto tu letrerito, no quieres preguntarte si quieres que te laven o no las sábanas o las toallas, o sea, de verdad que esto se ha vulgarizado de tal manera que se perdió la esencia, se perdió la esencia por desconocimiento, ya lo dijiste, el tema de hay mucho trabajo de concientizar, de sensibilizar a las personas, de compartir información, recursos, herramientas de valor, porque también encontramos mucha información, es como repetíamos hace un momento en el tema de mindfulness, ha salido ahora cantidad de publicaciones y nos podemos encontrar con información valiosa como información basura. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto, hay que, también como nosotros como consumidores, tenemos que ser sumamente responsables, saber qué estamos comprando, qué estamos consumiendo, cómo impacta nuestra actividad en lugar de que llegamos. Como bien dices, no estamos yendo a un lugar para invadir, para que nos estén todos a nuestros servicios, estamos visitando la casa de otros, entonces hay que ser muy, muy travel, ¿no? De buscar el bienestar de la persona, del que viaja, del que vive la experiencia y tú vas a estar bien si los demás está bien, si el planeta está bien. O sea, hay que romper con este egocentrismo, este individualismo, que tú muy bien nos decías los ejemplos de los pajareros, como decimos aquí en Perú, a los que van a ver cuántos animalitos llevan, cuántos pajaritos llevan en su lista y que lograron ver, ¿no? Entonces hay que tratar de acabar con esto, con ese tipo de actividades. Básicamente depende mucho de nosotros, de tomar conciencia y pedir productos de calidad, buscar experiencias de verdad que nos llenen y que contribuyan con este bienestar que anhelamos para todos. Y bueno, la naturaleza siempre nos va a sorprender. Como bien dice Marcio Ricard, considerado posiblemente el hombre más feliz del mundo, este monje budista, no existe en el planeta quien no admire, que no se quede boquiabierto ante un paisaje de extrema belleza. Y estos paisajes pues los solemos encontrar en los espacios naturales. Creo que no hay nada que compita con la belleza de la naturaleza. Y como la invitación está hecha para poder reconectarnos con ella, quisiera que nos brindes, José María, recomendaciones de cómo debería ser nuestro acercamiento a ella, en especial cuando viajamos. ¿Qué criterios deben seguir los viajeros para no impactar negativamente en los territorios que visita? Pues mira, hay varios criterios. Bueno, una cosa que no he mencionado antes, que la iba a mencionar, pero ya conecta con esta, que es el tema de que nos puede ayudar mucho lo que es la técnica de la interpretación del patrimonio. Nosotros trabajamos mucho en la interpretación porque la descubrimos, yo la descubrí un poquito antes de ir a aquel proyecto de los llanos venezolanos, cuando se dio en España el primer curso de interpretación del patrimonio de la historia, y ahí yo descubrí que era una herramienta muy útil para acercarse, porque al final lo que te dice la interpretación, pues es que busques el significado profundo de las cosas, que no te quedes en la superficie cuando vas a ver un pajarito y lo hagas, digamos, a la japonesa, y decir, venga, pues hago una foto y me voy, ya tengo una foto más para la colección de animales o de árboles o de volcanes o de lo que sea, sino que voy a intentar entender el significado profundo de todo eso y cómo interactúa, ¿no? Y esa es una técnica que a nosotros nos ha venido fantásticamente y, como decía, la introducimos incluso en los baños de bosque, ¿no? Son baños de bosque interpretativos, es decir, en los cuales introducimos ese concepto, ¿no? Pero, y en cuanto a consejos, yo, primero, para mí sería el conocimiento, es decir, para mí es muy importante, si yo voy a empezar un baño de bosque o cualquier caminata consciente o algo parecido y pretendo hacerlo bien, lo primero de todo, lo primerísimo para mí es ver de qué manera tengo que conocer ese ecosistema para comportarme bien, es decir, porque muchos de los errores y de los impactos negativos se suelen hacer por desconocimiento, no sé, como te decía antes, no son porque haya mala voluntad del viajero, sino que el viajero no sabe y entonces al no saber, pues impactan. Entonces, para mí lo primero es intentar saber algo, de hecho, por ejemplo, muchas agencias de turismo responsable, una de las cosas que hacen es informar al viajero antes de viajar, es decir, le dan recomendaciones, por qué no hay que salirse del camino, por qué no hay que usar botellas de plástico, por qué tenemos que utilizar una sola botella e irla rellenando, por qué no tenemos que perseguir a los animales, por qué no podemos meternos en determinadas zonas, porque estamos en la estación biológica, por ejemplo, de la reproducción, porque ya digo, muchas veces el cliente comete errores simplemente porque no le hemos informado bien o porque le hemos informado poco. Le hemos mandado un folletito, se lo leyó hace mucho tiempo, pero necesitamos recordárselo todo el día porque normalmente lo que ocurre con el cliente que va a un viaje a un espacio natural es que ese cliente no vive en un espacio natural, vive en una ciudad. Entonces, claro, su conocimiento sobre cómo comportarse en el espacio natural, pues es lógico, es prácticamente nulo porque él vive en otro modelo de ecosistema. Pero para mí, uno de ellos sobre todo es, partiendo de ese respeto, sobre todo, evitar no comprar nunca nada que tenga que ver con especies protegidas o especies amenazadas, de alguna manera, que esto es algo que se da mucho cuando ves por alguien determinados espacios, los recuerdos de coral, que si las conchas de tortuga, que si esto, que si lo otro, siempre te aseguran que todos son animales que se han encontrado muertos, pero eso te lo dice todo el mundo, y eso no está claro, y eso no está claro ni certificado en ninguna parte. Yo creo que para mí eso es uno importante. Y luego también observar sobre todo la gestión de residuos. Para mí uno de los más poderosos es que en esto de la pandemia, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto en los espacios naturales que están a nuestro lado, donde vivimos, es que esa necesidad de salir que tenía la gente después de los confinamientos, ha hecho que todo el mundo fuera al campo, pero era gente que nunca había ido al campo. Y entonces, al no haber ido nunca al campo, después de la pandemia, el campo ha tenido más visitantes que nunca, pero también más basura que nunca. Entonces, no ha sido tan positivo. Como se dice, no, es que ha sido tan positivo, la gente ha descubierto el campo. Digo, ha descubierto el campo porque no podía ir a ningún otro sitio para empezar y ha descubierto el campo, pero además no se ha comportado. Digo, entonces, vamos a ver si lo estamos haciendo bien. Yo creo que tenemos que ser muy, sobre todo, dedicar mucho esfuerzo, como decías, a sensibilizar, a informar, a informar del gran problema que generan los residuos. Si los dejas en un lugar que no está preparado para ello, en muchísimo tiempo, siglos a veces, que tarda todo eso en ser asimilado por el ecosistema. Y luego, otra muy importante para mí, intentar que nuestros viajes no sean, no consigan lo contrario. Es decir, si tú dices que haces un viaje responsable, pero ese viaje implica que te haces un viaje hasta Perú, ya que estamos, ¿no? Y te haces un viaje hasta Perú y luego pones allí tres aviones para estar en una comunidad local una semana, pues dices, sí, vale. ¿Has beneficiado a la comunidad local? Es verdad. ¿Has beneficiado al sector turístico? Es verdad. Pero era necesario irse y coger cuatro aviones para hacer eso. Es decir, entonces, ya veníamos hablando, mucho antes de la pandemia y de la crisis climática, de que el modelo turístico, este modelo intensivo de viajes de diez días al fin del mundo, cogiendo un avión tras otro, es que esto tenía que cambiar, que había que buscar otros modelos más descarbonizados, otros modelos mucho más que utilizan mucho más, perdón, la movilidad eléctrica y este tipo de cosas, ¿no? Siempre que se pueda hacer un turismo más amigable, digo, en todas partes, en las ciudades también, pero en la naturaleza sobre todo, porque la naturaleza no está preparada para que lleguemos de esta manera tan invasiva que solemos llegar los turistas, ¿no? Entonces, yo, para mí esa sería la primera recomendación. Primero conocer, informarse mucho, entender el territorio, entender a la gente y, sobre todo, respetar todas las normas y pensar que allí no estamos solos, ¿no? Y que además nosotros nos vamos a ir, pero luego ese ecosistema se va a tener que regenerar. Es decir, ahí ya no vamos a estar nosotros para echar una mano. Me parece que sería fundamental manejar un enfoque así holístico, ¿no? Por decirlo de algún modo. Esa es la clave, ¿no? Entenderlo como un todo, verlo, no como que es una actividad única. A veces se comete un error. Ah, yo hago esto, pero como yo solo lo hago, no va a tener un impacto. Todo tiene impacto. Sí, nosotros como empresas, como empresarios, hablando desde el lado de los empresarios turísticos, entendemos que hay que cuidar ese recurso, hay que cuidar ese territorio, porque si no, si nosotros mismos lo dañamos, nos estamos boicoteando. Y además, porque somos parte de todo y todos, pues interactuamos, nos beneficiamos de el valiosísimo aporte que nos da la naturaleza, los espacios naturales. José María ha sido sumamente valiosa la información, consejos, la experiencia que has compartido con nosotros. Estoy segura que quienes nos escuchan opinan lo mismo y espero sinceramente que puedan tomar algunas de tus recomendaciones para aplicarlas. Recuerden, pueden empezar de a poco. Lo importante es que lo hagan. Empiecen a promover ese respeto y amor por los espacios naturales. Con hacer una pequeña acción, ya lo mencionaba, se puede hacer. Con compartir información con otros, con mostrar con el ejemplo los padres, los hijos. Muy importante el tema del ejemplo, de ser consecuentes con lo que nosotros creemos, con lo que pensamos y ponerlo en la práctica. Así que cierro esta tertulia invitándote, José María, a que nos cuentes en qué proyectos vienes trabajando y si alguien desea seguir tu trabajo, ¿dónde puede encontrarte? Bien, bueno, pues básicamente nosotros ahora, como consultores en turismo sostenible, pues hacemos lo que estamos obligados a hacer, ¿no? Estamos implicados en algunos proyectos de desarrollo rural porque un tema de los que nos preocupa mucho son los temas ligados a la despoblación del medio rural, pues que en nuestros países, en España, Italia, Portugal, los países más cercanos, es un verdadero problema. El traslado de gente a las ciudades se va acelerando sin parar y el campo se abandona y eso a su vez genera pérdida de patrimonio natural, pérdida de patrimonio cultural y un gran desastre humano también, ¿no? Entonces estamos trabajando en algunos proyectos, por ejemplo, en un pueblo que se llama Piedra Laves, de aquí, cerca de la Sierra de Cedos, de Madrid. Estamos en algún proyecto también de desarrollo del turismo rural, más de la parte de conocimiento, en proyectos de estos europeos. Erasmus Plus, con uno que se llama Silver Travelers, por poner un ejemplo, ¿no? Porque son muchos, ¿no? Un ejemplo es un proyecto de desarrollo de un mejor conocimiento de los turistas silver, los turistas senior que viajan al medio rural para hacer un mejor marketing, informar mejor a la gente, ¿no? Porque, bueno, es un segmento turístico muy interesante para los espacios rurales y precisa también para frenar esta amenaza, ¿no? De la despoblación y estamos implicados también en algunos proyectos en América Latina. Son los únicos que tenemos ahora un poco detenidos por el tema de la pandemia. Habíamos empezado un proyecto muy bonito de recuperación de la zona de Manaví Esmeraldas, en Ecuador, en el que sufrió el terremoto en 2016, con un proyecto europeo también. Esto se interrumpió por la pandemia, pero ahí sigue el proyecto, digamos, como en el cajón y con los fondos y todo preparado para, en el momento en que se pueda viajar, retomarlo, ¿no? Y entre medias, pues dando sobre todo muchísimos cursos sobre estos temas, de Mindful Travel, como el que acabamos de dar para ProColombia hace unos meses, muchas jornadas de sensibilización, participar en muchos foros, es decir, es una combinación de lo que es el trabajo del consultor puro y duro con esta parte militante de ir contando lo que creemos que hay que hacer, ¿no? Tanto como empresarios como a través de la alianza Mindful Travel, que es más una alianza para la difusión y la sensibilización, ¿no? Sí, precisamente, PlaceOK tiene el honor, el orgullo de ser parte de la alianza Mindful Travel Destinations. Tenemos un convenio suscrito, somos aliados para promover este tipo de turismo y también para diseñar nuevas experiencias. De hecho, el proyecto que lidero, que es PlaceOK Mindful Travel and Estudio, tiene varios elementos, no solamente desarrollar experiencias vivenciales Mindful Travel, como los primeros que hemos introducido el término de ese tipo de experiencias en Perú, sino también esto, estamos precisamente en ese canal de podcast porque tenemos una plataforma que reúne recursos, infoproductos, información en diferentes formatos sobre Mindful Travel. Y Mindful Travel, y no quedan solamente los viajes, sino también tratamos de llevar al Mindful Living, ¿no? O sea, porque si no puedes viajar, igual puedes practicar actividades Mindful, estar en tu casa hasta salir a un espacio cercano al tuyo, un parque, o si vives cerca de un área natural, fabuloso. Y parte de esta alianza nos lleva a que vamos a diseñar un segundo proyecto Mindful en Perú, que es un Trail for Peace, ya lo había mencionado José María. La asociación Mindful Travel Destination lanzó, creó un producto que se llama Trail for Peace o Senderos por la Paz. Son 13, primero lo tuvieron obviamente en España, el segundo en Colombia y el tercero va a ser en la Amazonía peruana. Hemos asesorado a una consultora que es parte del equipo de PlaceOK, y una consultora asociada a nuestro equipo, tiene una hermosa área donde se va a desarrollar ese proyecto y estamos puestos en coordinaciones para diseñarlo y para pronto lanzarlo y cuando se pueda viajar, obviamente, con todas las condiciones y precauciones del caso, poder disfrutar de esos maravillosos proyectos Mindful Travel. José María, nuevamente gracias, ha sido un verdadero placer tenerte como invitado, tener como invitado a José María Ani, a quien yo considero como uno de los padres de turismo en España. Yo les digo esto y José María me hicieron tanto, siempre él muy humilde, pero como ya lo mencionó y les suelto el dato, pues José María fue una de las primeras personas que introdujo el concepto de ecoturismo en su país, uno de los primeros profesionales que tocó el tema, así que se asegura que la información compartida hoy por él va a ser de mucho valor para ustedes. Tendremos, así como él, otros interesantes invitados, por los que les sugiero que se suscriban a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Pinterest como PlaceOK, en Twitter como Place-OK, y en TikTok promovemos la tenencia responsable de animales. Nos encuentran como Benito y sus amigos. Benito es uno de mis gatitos rescatados y sus amigos son mis otros dos gatitos rescatados, la Gordi y Bellamy. Los invito también a visitar nuestra web www.placeok.travel, en donde encontrarán experiencias, infoproductos Mindful, además de nuestra Mindful Academy, esa plataforma donde compartimos todos esos recursos que con mucho cariño estamos preparando para ustedes. Y a sintonizar los futuros episodios de Mindful Travel Viajes con sentido, el podcast de PlaceOK. Recuerden, tener una vida plena y feliz no es tan difícil como parece. Bye bye y buenos viajes. Gracias, José María. Gracias y buen día. Bye bye. Chau.